Una visita al terreno donde se construirá la nueva policlínica especializada de David, realizó el director general de la Caja de Seguro Social, Dr. Enrique Lau Cortés, junto a su equipo de trabajo y autoridades provinciales de la entidad en Chiriquí. Estamos en un terreno que ha sido donado por la familia Hidalgo y el propósito de esta donación es que aquí se construya una policlínica especializada. David ha crecido, la policlínica Gustavo Arroz ya está saturada y nosotros esperamos con esta construcción darle un servicio más cómodo, más eficiente, más eficaz a la población. La obra contará con modernos equipos de alta tecnología y se ubicará en una propiedad de 1.12 hectáreas localizada en el sector de Alto Verde, corregimiento de David Sur, en el distrito de David, para beneficiar a 470.000 personas. Hemos hecho observaciones que deben enviar a sus arquitectos para ser aprobados por la dirección general antes de continuar con esto. Mientras tanto, estamos a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental por la regional de Chiriquí y en cuanto la tengamos, entonces comenzamos a construir. Caja de Seguro Social 2023, año de resultados. paga, seis años financeelas, las víctimas y las víctimas y las víctimas y las víctimas. ¡Gracias!